Hay tres grandes beneficios de estar en la OCDE. Primero, una actitud reformista. La OCDE es todo sobre reformas, es un estado de espíritu sobre reformar. Entonces estamos hablando de hacer reformas de competencia, de educativas, reformas del sistema de pensiones o reformas del sistema fiscal. La OCDE es todo sobre eso, compartir experiencias entre países, entender lo mejor que está haciendo en el mundo. Y tener esa actitud reformista. Y por eso Costa Rica estar en la OCDE va a ayudar a tener esa actitud reformista. El segundo beneficio es la credibilidad. Estar en la OCDE, estar entre los mejores, estar entre los países con las mejores prácticas del mundo. Y por eso va a dar una credibilidad a Costa Rica muy importante, que va a ayudar a atraer más inversión extranjera, pero también a ayudar en los mercados internacionales. Y finalmente, yo pienso que estar en la OCDE tiene un beneficio muy claro de consenso político. Estar en la OCDE, como dije, tiene esa actitud reformista, hacer reformas y va a ser más fácil haber consenso político sobre qué reformas hacer en el futuro, para tornar Costa Rica cada vez más próspera, crecer cada vez más, pero también cada vez más inclusiva. Y yo pienso que esos tres beneficios sumarían muy bien lo que es la OCDE y con la importancia de pertenecer a ese organismo.